Comenzamos a ver algo de lo que sucedía este mediodía en la plaza principal, plan de documentación rápido que llegó a través del Ministerio del Interior y Transporte, va a estar también en la jornada del martes y del miércoles en el horario de 8 a 18. Nos decían, en principio ese es el horario aunque el miércoles probablemente se termine un poquito antes porque por una cuestión legal, nos decía el chofer de este móvil, no nos dejan manejar de noche. Así que el miércoles tal vez cortemos un ratito antes. Algunas cuestiones para tener en cuenta de este plan documentario o plan de documentación rápida. Los números se entregan a las 9 de la mañana, 9 horas son 100 los números que se entregan. Nosotros le preguntábamos si durante el resto del día se entregan números y la gente encargada de este operativo nos decía, si de arranque no damos los 100 números, sí, va a haber más. El tema es que a las 9 de la mañana entreguemos todos los números, bueno, después no, no vamos a tener más posibilidad de atender a la gente que vaya llegando. Así que les decimos a los que puedan por lo menos que se presenten a las 9 de la mañana o un ratito antes, hoy ya desde las 8, 8 y media, había cola también. Esto se da en un contexto en el cual el registro civil no venía realizando documentos porque tenían un problema en una de las computadoras encargadas de este tema. Por eso también la demanda está siendo tan importante. 35 pesos el costo del DNI, 400 el del pasaporte que también se tramita aquí. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Los mayores de edad tienen que ir con el DNI anterior, los menores tienen que llevar una fotocopia del libro de acta del registro civil, no el certificado de nacimiento, sino fotocopia del libro de acta del registro civil. Hablamos de menores, todos aquellos menores de edad que no tengan la actualización del DNI realizada. Algunas dudas que nos sacaban los responsables de este operativo. No se inscriben bebés en este operativo, es decir, por más que tengan toda la documentación, si el chico no tiene documento, aquí no pueden hacerse el primer DNI. Y solo se realizan trámites para argentinos nacidos en el país, algunos de los datos. En todos los casos, ya sea pasaporte o DNI, el mismo llega en 15 días a la casa de la persona que lo tramitó. Van a estar mañana martes, también el miércoles, en el horario de 8 a 18, con la salvedad que les decíamos. El miércoles tal vez finalicen un poquito antes, son 100 números por día. El miércoles tal vez finalicen un poquito antes, son 100 números por día.